Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Creen ustedes que podremos predecir qué monjas vivirán más en mi convento? Mi convento es Notre Dame. Son monjas que se dedican a la enseñanza. ¿Creéis que lo podemos predecir? Quizás sea porque juegan a fútbol, porque hacen deporte. O quizás por lo que realmente nos encontramos aquí. Yo quiero agradecerles a todos ustedes cuando han venido la generosidad que han tenido en plasmar las palabras con las que llegaban. Les vamos a pasar los balones para que vayan viendo todas las palabras que ustedes han traído aquí a esta conferencia. Estas palabras están aquí marcadas en este balón, pero tengo otros balones que van a formar parte después de una investigación nuestra. Por lo tanto, me encantaría después podermos llevármelos. Venga, ánimo. Pasar. Aquí hay un signo de interrogación. Lo primero que me quiero preguntar es si somos capaces de desvelar por qué las monjas de Notre Dame tenían una diferencia muy clara entre unas y otras y unas vivían más que otras. Ese interrogante es el que vamos a intentar descifrar. Y vamos a intentarlo descifrar durante 15 minutos, más o menos. Yo os lo agradezco. Entonces, aquí vamos a ver por qué. Quizás sea porque las monjas eran hombres, pero no creo. Bien. Yo os voy a hablar ahora desde el corazón. Porque a mí esta investigación me llenó de gran satisfacción y cambió la pasión que yo tenía por otra pasión más novedosa. La pasión que las monjas de Notre Dame me mostraron. Y se la mostraron a un investigador llamado David Snowden, que publicó en el año 2001 una investigación sobre unas monjas, 678 monjas y un científico. 678 monjas que donaron su cerebro para un estudio. Pues morden, no vivas. Sería complicado. Donaron su cerebro para un estudio sobre la demencia y el Alzheimer. Pero a mí lo que más me llamó de ese estudio, de esa investigación, que está muy bien, vemos ahí atrás, como hay un cerebro que está sano y otro que tiene Alzheimer, la diferencia que existe, a nosotros nos gustaría llegar con un cerebro sano, un cerebro funcional, un cerebro que tenga reservas cognitivas, que tenga reservas emocionales, que físicamente esté bien y que nosotros también físicamente estemos bien. A mí me interesaba eso. 678 monjas y 180 autobiografías. Para mí lo que más me llamó la atención, de lo que yo me enamoré, fueron las 180 autobiografías. ¿Qué podía explicar una monja hacia 1917, con 17 y 18 años, acerca de cómo iba a ser su vida en un futuro, cuando le pidieron que escribiera una autobiografía para la ocasión? Es decir, para cuando iban a tomar los hábitos, una novicia iba a tomar los hábitos, y la madre superior les dijo, escribid una autobiografía, porque os encantaría entrar a la congregación de Notre Dame. De esas autobiografías se conservaron 180, y de esas 180 se sacaron unas conclusiones magníficas. El estudio es fascinante por eso. Y ahí empezó también mi propia fascinación, mi enamoramiento, mi pasión, el nuevo camino que he seguido hasta hoy, y que voy a compartir con todos ustedes. Entonces, nosotros llevamos en nuestra vida, tatuado, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros deseos, el placer, el dolor, el sufrimiento, y todo eso lo explicamos a través de palabras. Es como si nuestro cuerpo estuviese tatuado de arriba abajo por palabras. Palabras que nos han sellado de alguna forma. Y algunos de nosotros decimos, bueno, yo soy gen y figura hasta la sepultura, yo no voy a poder cambiar. Yo soy así. Yo también me hice esa misma pregunta, por dos razones. Primero, porque yo creo que genéticamente mis padres no me dieron el zen del optimismo. Dije, ¿podré aprender a ser optimista? ¿Podré ser diferente? ¿Podré construirme de forma diferente? Y entonces cayó en mis manos, pues esta investigación, la de las monjas. Todo el rato, durante, gracias por haber estado tantas horas con nosotros, yo soy el último, y los últimos siguen siendo los últimos. La palabra como tecnología punta. Todo el rato, todo el rato, lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido hablar. Dirigiros la palabra. Y vosotros escuchar y tener palabras interiores según lo que estabais viendo. Si os gustaba, no os gustaba, os emocionaba, si no os emocionaba, todo con palabras. Resulta que la tecnología más puntera que nosotros tenemos encima de la mesa es nuestra palabra. Aquello que transforma lo que nosotros somos, las experiencias que nosotros tenemos, aquello por lo cual nosotros nos explicamos, aquello por lo cual nosotros vivimos. Un lenguaje diferente genera un cerebro diferente. Pero voy a explicar cómo llegué a esa conclusión y cómo llegaron otros a esa conclusión. Habéis visto anteriormente que la palabra es tecnología punta. O sea, ese señor lo que sostenía en sus manos son autobiografías de las monjas cuando tenían 17, 18, 19 años. ¿Qué diferencias encontraron esas autobiografías que ellos sostenían en la mano? ¿Qué diferencia? Por ejemplo, yo voy a contar mi autobiografía. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Luis Castellanos García. Nací el 21 de junio de 1955. Estudié bachillerato en los padres escolapios. Luego, seguí estudiando filosofía pura y me doctoré en ética. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes una extraordinaria investigación sobre unas monjas que nos han dejado y nos han legado a nosotros una historia personal muy diferente. Nos podemos volver a encontrar con esta historia que yo estoy narrando un mundo nuevo. Esa podría ser una autobiografía. Y otra autobiografía podría ser esta. Me llamo Luis Castellanos. Nací, con curiosidad, el 21 de junio de 1955. Tengo tres hijos. Esther, Nayara y Francisco. Yo siempre digo que quisiera ser mi hijo Francisco, porque habla muchos idiomas, es ingeniero aeronáutico. Y tengo un nieto de 11 años. Y hoy estoy aquí ante ustedes para explicarles por qué mi vida se transformó cuando leí una investigación sobre unas monjas y me permitió desarrollar mis propias investigaciones que hoy aquí también voy a compartir con todos ustedes. Estoy maravillado y estoy disfrutando muchísimo de vuestra presencia. Os lo agradezco. ¿Qué diferencia podíamos encontrar en una y en otra? ¿Qué diferencias se encontraron en las 180 autobiografías? Pues una muy sencilla. Unas monjas expresaban emociones positivas. Y expresaban más emociones positivas que otras. Que en sus escritos eran más neutros. No había ninguna expresión emocional positiva. Lo que encontraron fue algo fabuloso. Algo que realmente nos extrañó a todos cuando leíamos las investigaciones. Lo que encontraron fue que las monjas que expresaban emociones positivas vivían más años. De hecho, el estudio todavía sigue hoy vivo. Empezó en 1986, me parece. Es un estudio longitudinal en el tiempo. Muchas de las monjas todavía están vivas. Están viviendo. Por lo tanto, el estudio no finalizará hasta que esos 678 cerebros sean vistos a la posteridad y se ha demostrado que el cerebro se mantiene sano. Como habéis visto en las primeras diapositivas. Más sano. Encontrar emociones positivas. Pero no solamente era encontrar emociones positivas. La clave no estaba en encontrar emociones positivas. La clave estaba en la cantidad. Hay un secreto. Ese es el primer secreto. El primer secreto es cuántas palabras positivas somos capaces de decir. No solamente expresar emociones, sino palabras positivas. Alegría, entusiasmo, ilusión, deseo. ¿Cuántas palabras cuando escribimos, cuando explicamos, cuántas palabras somos capaces de decir? Esa es la autobiografía. Y el secreto está en eso. En las palabras que nosotros decimos. Porque la cantidad sí importa. Hay que buscar ese equilibrio. ¿Qué hacían las palabras? O parecía que hacían las palabras. Porque si habían casi siete años más, pues parecía que, de alguna forma, las palabras sembraban en nosotros otro tipo de vida. Y vida física. A mí lo que me interesó y lo que me fascinó del estudio es que las palabras son físicas. Se pueden tocar, se pueden palpar. Nos tocan y nos palpan. Nos habitan. Eso es lo que realmente me fascinó. La fuerza que tienen las palabras para emerger. Para generar cambios en la piel. En el cuerpo. Para hacernos como algunas monjas. Que se llaman, me parece que eran seis o siete monjas que superaban los cien años. Con reserva cognitiva, reserva emocional. Y físicamente, bien. Hacían bicicleta. No nos gustaría llegar así. Justo que la tecnología la tenemos a mano. Seguí con las autobiografías. Era el tema que me fascinaba. Seguí leyendo y encontré dos autobiografías que me gustaría compartir también con vosotros. Una es Nelson Mandela. Él dice que una buena cabeza y un buen corazón. Me parece que es algo formidable. Es una combinación formidable. Pero ¿cómo consiguió él, cuando estaba preso, que ha estado casi cuantos años, estuve en la cárcel 27? En una cárcel de 3x2. Que defendía la violencia. ¿Cómo consiguió cambiar su propio lenguaje? ¿Cómo conseguía que le disen una manta? Pedir una manta a un carcelero, porque no se la podía pedir de nuevo al gobernador. Y menos al alcaide. A quien tenía delante. Y el que tenía delante me odiaba. Y yo, desde luego, no es que me llevara muy bien con él. ¿Cómo yo podía conseguir cambiar eso? ¿Qué es lo que yo podía hacer? El lenguaje. Las palabras. Él dice que todos los días meditaba 15 minutos al acostarse. Y que resultaba provechoso. 15 minutos. Ya no está dando una pequeña receta. 15 minutos. ¿Somos capaces de meditar 15 minutos sobre nuestro lenguaje? ¿Cómo pedimos las cosas? ¿Cómo agradecemos? ¿Qué esperamos? La segunda, que me llamó la atención, es Helen Keller. Helen Keller, la veis ahí, es una mujer que se hizo muy famosa en su tiempo. Era ciega, sorda y muda. Nació ciega, sorda y muda. ¿Cómo podemos enseñar a una persona que es ciega, sorda y muda? A hablar. A entender los conceptos. El agua. El aire. Una idea. Y de repente, entendió, habló y se comunicó. Pero aquí, lo más importante, lo que más me llamó la atención es lo que ella dice. Con la primera palabra que utilicé de manera inteligente, aprendí a vivir, a pensar y a esperar. Pasamos al factor de elegir las palabras. Y dije yo, bueno, si se eligen las palabras, vamos a dar otro salto. Estamos hablando del habla interna. Inicialmente. Vamos a hacer un salto, que es nuestra investigación. Decidimos que teníamos que saber cuál era el poder emocional que tenían las palabras en deportistas. Y elegimos deportistas de élite, en este caso, eran todos del mundo de la moto, campeones del mundo, París-Dakar, GP, etc. Y lo que hicimos con ellos fue investigar. Investigar cómo las palabras surtían efecto en su cerebro emocional. Nuestra investigación, lo que hizo fue plantearles algo muy sencillo. Ante un estímulo visomotor, con unas palabras que les precedían. Unas palabras que eran positivas, unas palabras que eran negativas y unas palabras que eran neutras. Es decir, unas palabras que expresaban estados positivos, negativos o neutros. Lo publicamos en Plus One. Importante, porque ahí estaba Marcoma, que era muy divertido lo que decía Marcoma, porque decía, bueno, a mí ya no me va a influir nada. Yo he pasado de todo, me he caído en el desierto, he tenido depresión, se me ha vuelto un compañero. Bueno, yo ya creo que a mí ninguna palabra influye. Y entonces nosotros le dijimos, no, no te preocupes, si no es lo que a ti te influye, es a lo que a tu cerebro le va a influir. Expresiones positivas que les decíamos. Nos quedamos contigo, eres un genio, fabuloso, estupendo, lo vas a conseguir, etc. Expresiones negativas. Pesado, estresado, no te esfuerces, no lo vas a conseguir, has fallado, dudas demasiado, no vas bien, histérico. Los resultados que nosotros conseguimos fue que ante las palabras positivas, el tiempo de reacción, es decir, la percepción y la atención, eran más rápido y se acertaba. Eso es fantástico. Si nosotros estamos oyendo, y lo más curioso y lo más importante, palabras que no nos decimos nosotros, palabras que nos dice una máquina, neutra, cualquier tipo de palabra que nosotros estemos escuchando, sobrevaluando por aquí, va a activar nuestro cerebro. Pero la palabra positiva o negativa va a activar el cerebro de una forma diferente. Algunos de los deportistas que nosotros analizamos, con palabras negativas, tenían tiempo de reacción más lento todavía que los sujetos de control, que eran todos universitarios. Les afectaba muchísimo. Aquí estamos. Qué importante. ¿Por qué hay tanta gente que sigue a sus equipos de fútbol? Miles y miles de personas, millones de personas, que siguen a sus fans, que están por todo el mundo, que van por todo el mundo, que gritan palabras. ¿Por qué los futbolistas escuchan palabras? Y esas palabras que influyen en nosotros. En la final de fútbol, del 2010, 700 millones de personas escucharon y vieron la final. Ahí se produjeron más o menos, como término de medio, de palabras, 10.000 palabras por persona. Siete billones de palabras. ¿El resultado? Una final. Un campeón, en este caso fue español. Un estado de ánimo. Imaginaros ahora el estado de ánimo que, por ejemplo, tenemos nosotros cuando tanto se habla de crisis. Que todo el mundo está hablando constante y permanente de la crisis. Yo tengo una teoría y la comparto con vosotros. El Real Madrid y el Barça no podían llegar porque el estado que nosotros estamos viviendo constante y permanentemente, todas esas palabras que fluyen, que son millones y millones de palabras, influyen también en ellos. Y ellos que son tan rápidos de repente empiezan a hacer milisegundos un poquito más lentos. ¿No habéis notado que el Barça jugaba más lento? ¿No habéis notado que el Barça jugaba más lento? Bien. Por lo tanto, hay palabras que importan y hay palabras que van y triunfan. Somos capaces de elegir, como Helen quiere, estas palabras que pueden triunfar en nosotros, que nos pueden hacer triunfar en nuestra vida personal. Pero me refiero más a la vida física, a la longevidad, a los años que vamos a vivir. Me refiero a eso. Eso es nuestro triunfo. Nuestro triunfo es poder vivir mejor con nosotros mismos y con los que nos rodean. No permitir que nos digan palabras que nos hacen daño. No permitir palabras que nos hagan daño. Cerremos la puerta. El lenguaje es valioso. Transforma nuestro cerebro. El funcionamiento de nuestro cerebro. Este es el secreto de las monjas. El secreto de todos nosotros. Que las palabras nos habitan. Que las palabras es nuestra tecnología punta. Que lo hemos investigado. Que lo hemos trabajado con electroencefalografía. Con resonancia magnética. Que hallamos un valor científico digno de ser transmitido. No es ya que todos pensemos desde hace muchísimo tiempo, ah, las palabras positivas es bueno. No, sino que está demostrado. Y si está demostrado, apliquémoslo. Vivamos un poco nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de comprender el mundo, desde ese aspecto positivo, que no es simplemente un optimismo. Es un optimismo inteligente. Es diferente. Las palabras, veis, aparecen. Es como si las conexiones neuronales, de repente, captaran, salieran de nosotros las neuronas y empezaran a captar palabras. Palabras que se vean consigo y que van transformando la sinapsis. Palabras que sobrevuelan. Como, por ejemplo, el vamos de Nadal, que ya lo lleva Nadal. Lo dice, lo lleva a las zapatillas y se lo decimos todos a él. Pero lo importante, lo más importante, es que esto se puede enseñar, se puede aprender y se puede entrenar. Eso es lo más importante. No es que seamos genios y figuras de la sepultura. Es que nos podemos entrenar en ello. Y se puede entrenar en la educación. Yo en la última charla que di, la di otro día a adolescentes. 140 adolescentes. Maravilloso. Al final, 45 minutos de mi charla, todos salieron, esperaron a la profesora, para ver y encontrar en Internet desde cuándo se estaban utilizando palabras positivas. Y encontrar un dato de palabras positivas con un estudio que querían trabajar con un psicópata a ver si las palabras positivas le transformaban y dejaba de ser psicópata. Y ahora es otro mundo para ellos. La educación, la política, la cultura, la empresa. Nosotros tenemos un proyecto con empresas que llamamos servicio de inteligencia lingüística. trabajamos el lenguaje, les leemos el 100% de sus palabras y les decimos cómo son. Hacemos análisis predictivos de su comportamiento y cómo pueden mejorar su comportamiento con sus equipos, en sus tomas de decisiones. Y tenemos un programa que es 60TES, es un programa tecnológico, que nos permite hacer eso. Tenemos las palabras con sus valencias. Más 5 la más positiva, menos 5 la más negativa. 0-1 hacia arriba, 0-1-2. Por eso lo que hemos hecho hoy, nuestras palabras, están transformando ya nuestro cerebro, lo que estáis escuchando. En vuestras manos estará, el poder utilizarlo, el poder entrenar, el querer aprender, el querer enseñar a otros, pero está en nosotros, lo poseemos, la palabra es nuestra tecnología punta, nos habita, habitamos palabras y el lenguaje nos habita y nos habita de una forma diferente, nos hace crecer. Las palabras nos siembran, nos riegan y florecen en nosotros. Por lo tanto, cuida tu lenguaje porque Él cuidará de ti, nos hará más longevos. Y ahora, tenemos algo maravilloso y estupendo para terminar. El vuelo de las palabras. Tenéis una hoja, roja todos, ¿verdad? Me he pedido un favor. ¿Hay algún ingeniero aeronáutico aquí? ¿O que se le aproxime? ¿Algún ingeniero aeronáutico? ¿Ingeniero? Ya he quitado la parte de la aeronáutica. ¿Hay algún ingeniero por aquí? Un voluntario. Venga, ven por aquí. Uno, un voluntario. Otra vez. Venga, sí. Ya te he visto antes que has sido voluntario. Voluntario. Es un repetidor. Estoy en cuarto de ingeniería. Bueno, está en cuarto de ingeniería. Igual, igual. Os vamos a pedir una cosa. Primero, sentados, que construyáis un avión. Por eso he traído un ingeniero para que os enseñe también cómo poder construir un avión de papel. Un avión de papel. Construir. Quien sepa construirlo bien si no seguir las instrucciones del ingeniero. ¿No tiene micrófono? Sí, sí. ¿Lo sabéis hacer todos? Si alguien no sabe, pedirle ayuda al de al lado. Está bien. Este es un ejercicio muy potente. ¿Qué tal? ¿Ya está más o menos el avión? Bueno, si alguno no sabe hacer un avión, que haga un asteroide. La ruga o una mariposa. Se acepta cualquiera. Cualquier cosa que vuele. Bien, bien, bien. Muy bien. Te veo ducho en ello, ¿eh? ¿Me puedes construir una a mí? Sí, te consigo. Sí, sí. Vale. Ahora quiero que cuando tengáis construido el avión elijáis utilizar una palabra positiva. Quiero que escribáis la palabra positiva en el avión. Una palabra positiva. En el balón habéis puesto muchísimas. Poner solamente una palabra positiva o dos. Pero solamente tienen que ser palabras positivas. solamente palabras positivas. Si alguno no tiene palabras positivas le prestaremos alguna. De verdad. Somos capaces de prestar alguna. Más o menos están ya. Ir escribiendo, ir escribiendo. ahí, sí. Ponte una palabra positiva y ponme a mí también. Una. Sí, sí, sí. A mí pon gozo y dicha. Dos. ¿Gozo y? Dicha. Una o dos. Yo he puesto dos para saltarme la norma. La que soy el último. Hola a todos. Bien, 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 bien. Estoy esperando a mi ayudante, al ingeniero, que termine el avión. Se nota que está en cuarto, todavía le falta un poco aquí. Vale. Mirad, ahora lo que quiero es que nos pongamos todos de pie. Ya estoy yo de pie, tú también. El resto levantaros. Venga, levantaros todos. Venga, todos, todos. Que no quede ninguno sentado o que se esconda el que se queda sentado. Todos arriba. Venga. Los que estáis también medio dormidos que ya he visto alguno. Bueno, ya sabéis. Quiero ahora que lancéis el avión hacia, bueno, alguno puede lanzar hacia aquí, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, pero el vuelo de los aviones que va a surgir quiero que os lo llevéis. Llevaros otra palabra diferente a la que vosotros habéis escrito. Llevaros, no dejéis ningún avión aquí. Llevaroslo, de verdad. Creer en ello. Es importante. Y gritar en voz alta y muy fuerte la palabra que habéis escrito. Que se oiga por encima todas las palabras. Una. Dos. Y tres. ¡Bicha y gozo! ¡Bien! Gracias, querido. Bueno, pasa si quieres y ya pongo mi Yoda. ¿Qué pones? El Yoda. Voy a ponerlo. Bueno, espera un momento, espera un momento. este es el efecto que producen las palabras en mí. Este. ¿Habéis visto? He envejecido, he hecho un viaje al futuro, me he teletransportado, he ido con tecnología, me he olido bien, me he convertido en un ser verde, bajito como soy ahora y veis que soy Yoda. Esto se trata, es la ciencia de la yodología. ¿Eh? Yoda aún se ha animado, soy un maestro Yoda y lo que he hecho aquí a un maestro Jedi y lo que he hecho aquí es que realmente enseñaros un poquito que el lenguaje positivo puede transformar nuestras vidas y nos puede hacer más longevos. Muchas gracias a todos.